Todo tuyo. Vale, pues cumpliendo con lo que nos has enviado formalmente, pues empezamos. Vale, Helga. Vamos. Bueno, buenas tardes, noches. Les saludo Mar Benítez, doctorado por la Universidad del País Vasco. Hoy es 2 de diciembre de 2021. Estaré moderando la mesa 2B del V Congreso Internacional y SUFACHE, la cual será grabada y puesta a disposición posteriormente en la web de este congreso. La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y el comité organizado del V Congreso Internacional y SUFACHE Costa Rica 2021 les da una cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan en el día de hoy. Se les recuerda que pueden hacer consultas o comentarios por medio del chat de Zoom o bien verbalmente en el periodo de preguntas y debates. En este momento quiero recordar a Oriol Boigas, que se ha marchado hace dos días, para el que el urbanismo es el inmejorable instrumento de transformación política. Desde la Consejería de Urbanismo y Cultura del Ayuntamiento de Barcelona y de la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Cataluña, impulsó una transformación urbanística que definió cómo monumentalizar la periferia y funcionalizar el centro. El propósito de Boigas era dar calidad al espacio público de los barrios, dotarlos de equipamiento, de infraestructuras, y en el centro, abocado a los servicios y los comercios, cambiar las tornas y instalar equipamientos y escuelas públicas. Esta tarde noche nos corresponde una mesa perteneciente a la línea 2, Historia y Patrimonio en los Estudios de la Forma Urbana. Esta línea se propone abordar las recientes discusiones transdisciplinares en los estudios de la forma urbana, buscando entender el potencial de los trabajos colaborativos y de las interrelaciones entre las prácticas teórico-metodológicas para el entendimiento de la configuración de la forma urbana. En este sentido, se promueve una reflexión sobre las relaciones que se establecen entre Historia, Arte, Geografía, Antropología, Sociología, Urbanismo, Arquitectura, Ingeniería y otras áreas afines. El acelerado desarrollo de las ciudades exige, por una parte, una exploración de las nuevas problemáticas, desde perspectivas capaces de posibilitar múltiples visiones de un objeto de estudio y, por otra, superar la segregación del conocimiento que reflejan disciplinas particulares que, para el conocimiento de las complejas realidades de la ciudad contemporánea, necesitan estar correctamente relacionadas. En nuestra mesa haremos un recorrido desde Michoacán, Londres a Bilbao, al Mediterráneo catalán, hasta la Costa Dorada, a Cáceres y a Brasil. Empecemos esto que parece que promete. Para esta misión nos deberían acompañar Gina Núñez Camarena, Mar Loren Méndez, de la Universidad de Sevilla, Íñigo Galdiano, de la Universidad del País Vasco, Ana Rollo Baren, Jaume Fábrega, Frances Santacana y Jordi Sardá, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Reus y la Universidad Rovira y Virgili, Marina Isabel Pizarro Rosado, de la Universidad Politécnica de Madrid y Rogerio Quintanilla, de la Universidad de São Paulo. A continuación daremos paso a los ponentes y en este caso comenzará a exponer Marina Isabel Pizarro Rosado, cuyo título de ponencia es El paisaje urbano a través de la historia, el caso de Cáceres. Hola, buenas noches, buenos días, depende de donde estéis. Y bueno, si está todo correcto, comparto pantalla. ¿Lo veis correctamente? Sí, se ve. Vale, pues empiezo. Mi nombre es Marina Pizarro y pertenezco a la Universidad Politécnica de Madrid y estoy realizando el máster habilitante del grado de arquitectura. Y el título de mi trabajo es El paisaje urbano a través de la historia, el caso de Cáceres. Uy, perdonad que no me deja pasar. Empiezo con un breve índice, con los seis puntos que voy a tratar a continuación. He querido ir añadiendo imágenes al comienzo de cada apartado para que vayáis teniendo una idea de cómo es la ciudad de Cáceres. Cáceres es ciudad, patrimonio de la humanidad, declarada por la UNESCO en 1986. Su historia se remonta a los primeros asentamientos romanos del siglo I a.C., llegando hasta el día de hoy. El casco histórico de la ciudad monumental protagonista en este trabajo es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo. En la imagen de la derecha podemos apreciar el paso del tiempo a través de sus calles, comparando esta imagen de los Alarves del año 1920 con una imagen actual. El objetivo principal que ha guiado este análisis es entender la estructura urbana de la ciudad de Cáceres, comprender todo el proceso de formación hasta llegar al estado actual. Se plantean también dos objetivos secundarios. El primero de ellos, analizar los usos y actividades asociados al trazado urbano para llegar a conocer el funcionamiento de la ciudad y los flujos de movimiento que se producen en ella. Y el segundo, estudiar la influencia de la cultura en el paisaje urbano. Es decir, observar la manera en la que va evolucionando el tejido y las superficies que se van ocupando. Se ha llevado a cabo una revisión extensa de literatura donde han sido diferentes los estudios que han analizado el casco histórico y la evolución de Cáceres, pero siempre desde el punto de vista arquitectónico, centrándose en el patrimonio construido. Dentro de esta revisión de trabajos encontramos algunos que muestran diversos tipos de metodologías interesantes o similares a las que se van a llevar a cabo en este estudio. Por tanto, la aportación del trabajo consiste en un estudio novedoso del conjunto. Existe mucha documentación acerca de la ciudad de Cáceres, pero pocos textos incluyen una visión general y unificada de todas las épocas del desarrollo urbano de la ciudad. Para poder alcanzar estos objetivos planteados se propone como metodología de investigación el uso de una herramienta tecnológica que nos permite llevar a cabo un análisis científico y técnico del trazado urbano. En la imagen de la derecha podemos entender de manera muy visual los parámetros que nos ayuda a estudiar este software. El primero de ellos es la conectividad, que mide la cantidad de espacios directamente unidos a un espacio determinado. El segundo es la integración, que mide la distancia desde cualquier punto de origen a todos los demás puntos del sistema. Y el último, la elección, que mide la potencialidad de movimiento de flujos a través de los espacios. La leyenda de colores utilizada para sacar conclusiones es la siguiente, colores más cálidos como el rojo para niveles más altos y colores más fríos para los niveles más bajos. Otro punto importante de la metodología es cotejar todos estos datos y parámetros obtenidos mediante Space Intax de una manera científica con una serie de mapas mentales realizados por los habitantes de la ciudad de Cáceres de diferentes rangos de edad que nos permitirán matizar los resultados del análisis. La ciudad de Cáceres ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su historia. A continuación voy a mostrar de manera rápida los planos relativos al trazado urbano existente en cada una de ellas hasta llegar a la época actual mostrando en rojo el núcleo de origen primitivo. En el apartado de los resultados voy a contar los obtenidos con Space Intax referidos a cada una de las épocas mencionadas anteriormente. Este primer trazado perteneciente a la época romana nos sirve para apreciar de manera clara las diferencias entre cada uno de los parámetros comentados anteriormente. Los valores más altos de conectividad sitúan al foro como centro neurálgico de la ciudad suponiendo el paso casi obligado por este punto para realizar la mayoría de los desplazamientos. La imagen de integración nos muestra de una manera clara los segmentos más céntricos del trazado urbano disminuyendo los valores de estos a medida que se alejan del centro y por otro lado los resultados de elección son bastante rotundos. El segmento en color rojo indica la ruta con mayor tránsito de habitantes. El trazado en la época almohades sufrió un gran cambio debido a la creación de un perímetro defensivo haciendo que la zona más céntrica de la ciudad se desplace hacia el oeste respecto a los datos de la época anterior. Esto se debe a que en ese punto se encuentra una de las puertas principales de conexión con el exterior del recinto amurallado. Se intuye de este modo el futuro crecimiento de la ciudad que tendrá lugar en esa dirección. En la época cristiana descienden los valores del eje norte-sur debido a que el crecimiento de la ciudad se produce en sentido perpendicular a este. Los segmentos de la zona oeste en tonos amarillos son fruto del desarrollo urbano hacia esa dirección. En este periodo de sustancia judía no existen cambios significativos respecto a la época anterior. Eso sí, podemos confirmar las intuiciones que ya aparecieron anteriormente acerca del futuro desarrollo de la trama urbana de la ciudad sigue creciendo hacia el oeste. A pesar de que el crecimiento de la ciudad es prácticamente nudo durante el renacimiento, el lugar más céntrico del trazado continúa desplazándose en dirección oeste y todo esto se debe al nuevo sistema de vías de comunicación que surge convirtiendo la zona oeste de la ciudad en la zona más accesible. Los valores que se observan en este último periodo son muy elevados. Todo esto se debe a la correcta incorporación del sistema de vías de comunicación que conecta el casco histórico con el resto de sus vías construidas en las zonas tramudos. El lugar más céntrico del trazado se sigue localizando en el oeste ya que no varía ni el ritmo ni la dirección de crecimiento de la ciudad. Respecto a la época actual, el mapa con los valores de conectividad muestra una paleta de colores muy homogénea teniendo en cuenta que este parámetro nos permite visualizar los elementos conectados a un mayor número de segmentos destacan con valores más altos los barrios residenciales que poseen tramas reticulares. En términos de integración podemos apreciar como la centralidad de la trama urbana ha ido variando a lo largo de los años a medida que la ciudad avanzaba su crecimiento en planta. Las zonas mejor integradas muestran valores más cálidos y se encuentran localizadas en el sur del plano mientras que la zona norte presenta valores en tonos más azules debido a su bajo nivel de integración. El segmento con nivel más alto de integración corresponde con el eje que recorre el centro de la ciudad desde la plaza mayor hasta la plaza de América. Por último gracias al parámetro de elección podemos observar de manera muy clara cuáles son los principales ejes de movilidad dentro del trazado urbano dando a entender que por ello circula la mayor parte del flujo de movimiento de la ciudad. Se aprecia la evolución lineal de la trama y ese punto estratégico en el cual se produce un desarrollo en forma de tridente. Una vez obtenidos los resultados de conectividad, integración y elección a través de los mapas de segmentos ampliamos la información mediante datos adquiridos gracias a vistas aéreas de Google Maps y a Catastro. De esta manera se observan características diferentes asociadas a los diferentes usos que encontramos integrados en el trazado urbano. Las zonas industriales tienden a ubicarse en zonas alejadas del centro de la ciudad con niveles bajos de integración pero a su vez muy bien conectadas a este mediante vías principales de comunicación. Las zonas administrativas se encuentran ubicadas en la zona centro debido a que la mayor parte de los edificios históricos de conjunto monumental albergan uso de oficinas. Estas zonas se encuentran muy bien integradas con altos valores de conectividad. Las zonas comerciales muestran dos variantes. Por un lado el pequeño comercio situado en calles céntricas muy bien integradas y por otro lado las grandes superficies ubicadas en zonas alejadas del centro de la ciudad pero muy bien conectadas. Las zonas residenciales al igual que las comerciales ofrecen ubicaciones diferenciadas. Por un lado hay un gran uso residencial en la zona centro mientras que los barrios de nueva creación se encuentran en la periferia mostrando estos últimos bajos niveles de integración. A continuación voy a mostrar un ejemplo de los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas a los ciudadanos. En este mapa mental podemos observar que están representados los hitos y los lugares más destacados de la trama urbana de la ciudad como la parte antigua el parque del príncipe o la circunvalación de la ronda norte. Para llevar a cabo el recorrido número uno desde el Centro Comercial Ruta de la Plata a la Plaza Mayor se seleccionan calles con niveles más altos de integración y elección coincidiendo de esta manera con los resultados obtenidos con Space Cintas. Sin embargo al realizar el recorrido número dos desde la Plaza Mayor hasta el Museo El Galvear se opta por el camino más largo es decir con menores niveles de integración y elección contradiciendo de esta manera el camino elegido por Space Cintas y mostrando que existen más factores que influyen a la hora de desplazarnos por la ciudad. En el trabajo he añadido un anexo con un total de los 92 mapas mentales obtenidos en todo el trabajo de campo y a continuación hemos puesto una pequeña parte de estos resultados identificados en 19 metros. Llama mucho la atención la importancia y el valor que se le da a la trama urbana como tal ya que los sujetos tienen una visión global correcta y definida del esquema formal que conforma la ciudad de Cáceres. Por último en el apartado de las conclusiones después de realizar todo este estudio integral del conjunto de la ciudad se ha conseguido cumplir con los objetivos de trabajo propuestos al inicio llegando a entender el trazado urbano y a interpretar su funcionamiento como sistema único analizando de manera paralela los usos y actividades que se producen en él. Me gustaría resaltar que el paisaje urbano de la ciudad monumental de Cáceres es fruto de un largo proceso de formación a lo largo de la historia. Space Cintas nos ayuda a entender el funcionamiento de la ciudad mediante el análisis del trazado urbano y gracias a la teoría de la sintaxis del espacio se explica cómo la integración espacial de las redes de calles y carreteras afectan el movimiento de flujo en la ubicación de las actividades económicas e incluso en la cantidad de vida que hay en la calle. Dicho de otra manera se demuestra que la manera en la que se organizan las calles y otros espacios públicos influyen en los procesos que ocurren en la ciudad. Todos los datos obtenidos con Space Cintas dan respuesta de una manera técnica a las preguntas que surgen acerca del funcionamiento de la ciudad pero es importante tener en cuenta la imagen que tienen los propios habitantes de la ciudad que habitan ya que al fin y al cabo ellos son los protagonistas los que día a día recorren y utilizan esa ciudad. Me gustaría matizar y es importante que este software es algo rígido ya que sus resultados mejorarían si se incluyeran en él el análisis de otros factores como el arbolado el ancho de las aceras o la pendiente que muestran los caminos y tras este análisis llevado a cabo en el que a partir de unos usos determinados se definen unas características específicas para cada tipo de trazado urbano se podría abarcar desde otros puntos de vista y plantear futuras líneas de investigación analizar qué pasaría si se implantan determinados usos en determinados tipos de trazados ya existentes o qué ocurriría si esos trazados asociados a unos usos concretos cambian de uso incluso a partir de los patrones de desplazamiento de los ciudadanos y de los flujos de movimiento que se crean determinar ciertas áreas o zonas de oportunidad dentro de la trama urbana existente me gustaría terminar resaltando que este trabajo demuestra que existen herramientas útiles para abarcar el crecimiento y futuro de las ciudades de una manera responsable la planificación urbanística es vital para que todo el sistema funcione de manera correcta nosotros tenemos esa responsabilidad ya que como decía Lewis Mumford la ciudad junto con el lenguaje quizás es la mayor obra de arte del hombre y ya está bien gracias muchas gracias muchas gracias Marina entonces vamos a continuar con Rogerio Quintanilla título de ponencia Las ciudades nuevas de Joaquín Guedes y adelante Rogério Conseguen conseguem ouvir conseguem ver sim tudo bem sim bom primeiro obrigado pela oportunidade saúdo a todos meu nome é Rogério Quintanilla e este trabalho é fruto de uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de São Paulo e o título é urbanismo no Brasil as cidades novas de Joaquín Guedes Joaquín Guedes é um arquiteto e professor da Universidade de São Paulo a universidade onde estou hoje formado em 1954 na terceira turma da faculdade de arquitetura e na segunda metade do século XX foi um dos principais arquitetos brasileiros trabalhando desde projetos de arquitetura residenciais institucionais industriais e também com uma grande produção urbanística voltada aos planos diretores os planos gerais de cidades e a minha pesquisa analisa os seus planos para cidades novas que ele desenvolveu ao longo da carreira esse trabalho está relacionado ao acervo de Joaquín Guedes que após sua morte foi transferido para a universidade ele faleceu em 2008 nessa pesquisa eu analiso quatro planos que Joaquín Guedes desenvolveu durante a sua carreira de cidades novas Brasília em 1957 que é a capital do país claro que essa capital foi alvo de um concurso e o projeto do Guedes não foi escolhido ele era um recém formado na época mas participou do concurso Brasília a capital do Brasil como alguns de vocês devem saber é projeto de Lúcio Costa mas Joaquín Guedes fez parte de um grupo junto com outros arquitetos que participou do concurso embora não tenha vencido eu resgato esse projeto para discuti-lo depois a cidade nova de Marabá Marabá já está no contexto da ditadura militar brasileira o Brasil sofre um golpe militar em 1964 e o governo militar propõe uma exploração de áreas de minério o Brasil tem uma reserva de minério muito grande uma das maiores do mundo que fica no Pará é a reserva de Carajás que chama e Marabá é uma cidade feita próximo a Carajás para servir de apoio à exploração do minério em Carajás no final dos anos 70 ele faz a cidade de Carajás Marabá também não foi construída existe uma cidade de Marabá mas foi construída segundo um outro projeto o projeto de Joaquín Guedes foi abandonado ele não foi executado no final dos anos 80 ele vai no final dos anos 70 ele vai projetar e construir a cidade de Caraíba na Bahia Caraíba é uma cidade também de apoio à mineração à mineração de cobre havia uma mina de cobre e se desejava fazer a exploração desse cobre e se constrói uma cidade de 10 mil pessoas para receber os trabalhadores e os mineiros que estavam envolvidos na operação dessa empresa Caraíba foi construída essa cidade existe até hoje a mineração está em funcionamento e a cidade ainda persiste e quase ao mesmo tempo do que Caraíba Guedes também projeta a cidade de Barcarena eu não sei quanto tempo eu tenho vou tentar ser breve mas qualquer coisa vocês por favor me avisem se o tempo estiver se esgotando Barcarena também é uma cidade de apoio ao sistema de mineração no caso não a uma mina mas a uma metalúrgica a uma refinaria de alumínio recebe pelo rio Bauxita da Amazônia extraída da Amazônia e ela se transforma em alumínio eu vou mostrar aqui um mapa onde essas cidades estão no Brasil não sei se vocês conseguem ver o meu mouse então aqui eu tenho São Paulo e Rio de Janeiro aqui embaixo Salvador é a capital da Bahia aqui no litoral Brasília fica bem no meio do país Caraíba está aqui é o estado da Bahia que tem a capital Salvador e aqui em cima Marabá e Barca Arena Barca Arena fica bem ao lado de Belém que é a capital do Pará Barca Arena e Marabá estão no estado do Pará que é um estado que parte dele já se inclui na região Amazônica essa é uma característica das cidades de Guedes porque como é comum no Brasil Brasília tem um clima muito diferente de Caraíba Brasília está no Cerrado Caraíba está no Sertão que é uma área mais seca com árvores mais baixas e Marabá e Barca Arena estão na floresta Amazônica e portanto essa diferença climática de vegetação e umidade será um dos temas que Guedes irá abordar ao longo dos seus projetos eu vou tentar nesses minutos pelo menos falar um pouquinho sobre cada um dos planos para que vocês possam reconhecê-los este é o plano apresentado por Guedes para Brasília ele fez parte de um grupo chamado Grupo STAM que era composto por seus colegas de faculdade ele se formou em 54 o concurso foi em 1957 portanto eram recém-formados faziam parte da equipe Joaquim Guedes Liliana Guedes que era sua colega de classe e também sua esposa Domingos de Azevedo que foi um urbanista que depois trabalhou muitos anos em instituições públicas no Brasil em São Paulo em Belo Horizonte e Carlos Milã que foi um arquiteto muito promissor no Brasil mas morreu muito jovem em um acidente de automóvel o plano apresentado pelo grupo a proposta aqui nós temos o Lago Paranoá que é um lago artificial e eles propunham um eixo de transporte de massa o plano lembra um pouco a proposta vencedora do Lúcio Costa eu não sei se vocês tem familiaridade com ela assim na cabeça mas também há um grande eixo de circulação a diferença é que o eixo de circulação proposto pelo Lúcio Costa e que existe é voltada ao automóvel particular e o grupo Stan propunha além da via de automóveis um eixo de transporte de massa do tipo metrô metroviário a cada 800 metros haveria uma estação para este metrô e essas divisões essas estações de metrô criam pequenos pequenas divisões que eles chamam de setores cada um desses setores por um lado e para o outro da estação receberiam 15 mil pessoas mais ou menos e aos fundos do setor haveria uma escola de primeiro grau e todos os setores poderiam acessar o centro da cidade que ficaria aqui aqui estariam os edifícios públicos aqui estaria a universidade e todo todas as áreas comuns à cidade através do sistema de metrô este é uma prancha que eles detalham mais essas pranchas foram apresentadas o tipo de arquitetura não é muito bem definido no projeto mas eles sugerem algo como a ville radiesse de Le Corbusier o tipo de edifício em fita proposto por Le Corbusier é como uma referência aqui também embaixo dá para ver um pouco mais detalhadamente como seria um setor você teria os edifícios residenciais e ao fundo do setor o edifício escolar e alguns edifícios também de lazer especialmente para o lado e esporte especialmente para o lado voltado para a represa para o lago Paranoá essa é a cidade de Marabá a cidade de Marabá ela é projetada para aproximadamente 50 mil pessoas ou seja é bem menor do que Brasília que estaria estimada para pelo menos 600 mil pessoas com possibilidade de crescimento porque você poderia através de novas linhas de metrô de criando novos setores e abrindo a cidade para um milhão um milhão e duzentos um milhão e meio de pessoas conforme o tempo fizesse necessário Marabá tem uma topografia diferente de Brasília Brasília é uma cidade plana Marabá tem um espigão a parte mais alta em que ele coloca esta via comercial os edifícios vermelho em vermelho são edifícios comerciais os lotes em vermelho são lotes comerciais mas a gente vê também uma divisão em setores claro que esses setores são adaptados à topografia por isso eles não são ortogonais eles se curvam um pouco eles têm tamanhos levemente diferentes para se adaptar mais à topografia inclusive porque essa área é uma área que alaga muito fácil então eles tiveram que construir a cidade nessa parte mais alta essa parte branca aqui é uma área que já era existente mas muito suscetível a alagamento coisa de três meses por ano a cidade permanecia alagada vocês talvez consigam enxergar aqui que tem números aqui o número um depois número dois três quatro cinco cada um desses grupos também tem um número também é um setor bem menor do que o de Brasília mas que mantém alguma lógica porque cada setor também tem uma escola no artigo e na pesquisa eu procuro entender essas permanências entre os quatro projetos e um deles é que Guedes vai dividindo vai estruturando a cidade a partir da localização das escolas uma escola demarca um setor outra escola demarca outro setor uma coisa interessante também é que a gente vê aqui como ele permite que a natureza entre ele mantém muitas áreas de vegetação aqui já estamos falando de floresta amazônica entrando na cidade isso é uma tentativa de adequar o clima porque o calor é muito grande e você ele mantém esses espaços em azul aqui nessa via são escolas você ele interpõe escola mata escola mata para tentar melhorar a temperatura e o conforto térmico das instituições essa é a cidade de Caraíba é uma cidade menor é uma cidade apenas para 10 mil pessoas e você tem aqui no centro edifícios modernistas sobre pilotis eu também tenho um conjunto de pré-escolas ou seja escola para ninhos escola para pequenas para crianças pequenas ao redor da cidade que também organizam pequenos setores e as escolas de primeiro grau escolas para maiores estão aqui e aqui organizando um e outro setor na cidade de 10 mil habitantes aí em Caraíba eu vou mostrar algumas fotos uma relação interessante entre os edifícios centrais que são modernistas sobre pilotis e as casas que são inspiradas no modelo sertanejo no modelo do sertão no modelo local regional essas são esses são os edifícios centrais essa praça que estou mostrando é esta praça aqui e os edifícios que aparecem na imagem são esses aqui então tem uma conversa interessante antigamente eles eram todos sobre pilotis depois a cidade foi ocupada e os pilotis foram ocupados por comércio foram fechados não botei foto das casas mas as casas são inspiradas no padrão regional sertanejo e esta é a cidade de Barca Arena também na verdade é um pedaço de uma cidade existente já existe uma cidade chamada Barca Arena mas é uma cidade muito fragmentada com vários núcleos diferentes aqui embaixo é construída uma grande siderúrgica chamada Albras e esse núcleo é projetado para 70 mil pessoas para receber os trabalhadores vocês notam que em todos os projetos de todos os projetos o projeto de Barca Arena é que tem a ideia do setor mais forte mais rígida uma vez que ele tem esse quadrado com o X nas praças do canto ficariam comércio e escola no centro eu também teria atividades de parque infantil aqui eu também teria pré-escolas e escola para crianças pequenas e este modelo este padrão de setor estaria por toda a cidade às vezes construído pela metade mas poderia inclusive se fosse necessário ser repetido em novos setores aumentando a capacidade populacional a cidade de fato não é construída por inteiro são construídos esses três setores aqui de cima e um trecho desse setor de baixo mas não completamente então disso que a gente está vendo metade foi construído e metade não foi a cidade para 40 mil habitantes o restante não foi construído acabou sendo construído de outra forma esta é uma foto de Barca Arena no caso de Barca Arena Guedes não fez arquitetura em Caraíba ele é responsável tanto pelo urbanismo quanto pela arquitetura mas é uma essa é uma casa que se repete muito em cidades novas construídas por uma companhia você tem muitas vezes de um modelo que se repete até em tamanhos diferentes casas maiores para gerentes para profissionais mais capacitados mais e casas menores para ajudantes para peões para trabalhadores braçais isso é muito comum e mesmo de tamanhos diferentes elas seguem em certa unidade de desenho bom e para finalizar no artigo eu tento trazer esses essas quatro cidades a partir de algumas perspectivas falando sobre uma questão importante das unidades de vizinhança que ele é um termo que o Guedes nunca usa porque ele rejeita ele prefere como eu falei o termo setores no artigo eu explico porque ele rejeita se alguém quiser se alguém se interessar em saber mais detalhes porque é um termo muito utilizado no Brasil na segunda metade do século XX oi? Rogério você tem meio minuto mais estou terminando obrigado falo sobre o diagnóstico social que é uma prática que ele faz bastante de pesquisa no local antes com a população local antes de construir a cidade falo sobre o papel da educação ou seja a localização das escolas como estruturantes ao projeto e as perspectivas de crescimento e transformação de cada uma das cidades que ele aborda de forma semelhante e é um tema importante para a compreensão dos projetos gracias obrigado gracias muchas gracias bueno agora vamos a seguir com a ponência que nos vai em la que vai participar Ana Royo Baren o título da ponência es el paisaje de nuestros sueños reconociendo la ciudad lineal de la costa dorada adelante Ana buenas tardes buenas tardes voy a compartir pantalla y me decís si 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 lo veis bien a ver veis mi pantalla se ve si está bien perfecto muchas gracias por recibirnos hoy nuestra ponencia es el paisaje de nuestros sueños reconociendo la ciudad lineal de la costa dorada y hemos trabajado en conjunto Jordi Sardá Francesc Santacano Jaume Fabregat y yo misma desde la Universidad Rubira y Virgili en la Escuela de Arquitectura de Reus procedo nuestra mirada se centra nuestros estudios se centran en una zona de la costa mediterránea que está al norte de España en Cataluña al sur de Barcelona es la la costa dorada en ediciones anteriores y nuestros estudios se centran en concreto en esta zona entre Barcelona y Tarragona que es el Vais Penedès que forma parte de todo este sistema de costa que se extiende hacia el interior y siempre nos ha interesado por proximidad pero también por ser un territorio en el cual ha sido o ha absorbido a lo largo del tiempo múltiples capas y cambios que no vienen de él que han venido dados de fuera o sea dinámicas que tienen que ver con la globalidad o con ciudades como Barcelona que han hecho que este territorio que era tan local pues acabara o acabe desdibujándose y dando el paisaje pues que tenemos hoy en día o que podemos ver apreciar hoy en día de otra lo que queríamos esto es de donde venimos pero aprovechando esta temática que nos brinda el congreso de cuestionarnos el planificado versus el espontáneo pues quisimos enfocar esta comunicación sobre todo a entender y hacer una aproximación hacia el componente espontáneo que tiene toda este área y esto nos referimos nos referimos a que la costa ha sido un objeto de explotación por parte del turismo y ha hecho que proliferaran todo este tipo de vivienda de segunda vivienda de manera pues muy vasta en el territorio y acabe por transformar toda la costa tal y como la conocíamos o la conocimos a principios de siglo con respecto hoy la costa dorada al final tanto como otras costas o las otras costas que tienen esta denominación geoturística en España pues son fruto o vienen dadas buscando impulsar un motor económico nacional a la vez y esto era pues en la época de los 60 70 para impulsar la economía pero que también se aprovechaba de esos anhelos que son ideales del siglo XX que tienen que ver con la globalidad y el que todos queremos tener un todos queremos ser dueños de algún de un pedacito de tierra y en ese lugar pues acabar construyendo nuestros anhelos nuestros sueños vemos aquí imágenes de la zona que hemos estado observando y estos son postales de estas épocas de 60 70 vale entonces está sobre todo esta imagen o esta idealización de cómo debería de ser la vida de las personas y de cómo está bien que vivan y todos compramos esa idea y con ese comprar esa idea construimos el territorio entonces a la vez que pues íbamos pensando esto quisimos hablar no hablar directamente con las personas que viven en estos lugares con las personas que viven dentro de estas urbanizaciones de segunda residencia que poco a poco con el tiempo pues estamos hablando de los años 60 estamos en el 2020 se van transformando paulatinamente incluso en primera vivienda y de hecho pues eso es uno de los temas que nos nos interesa ¿no? cómo estos lugares pues cuestionar ¿no? si estos lugares pueden llegar a ser ciudad de alguna manera en tanto que han sido planificados ¿no? pero han sido planificados seguramente para una explotación que ya tuvo su fin y que de manera pues como consecuencia ¿no? pues se ha seguido viviendo en ellos y se ha seguido haciendo vida el gran olvidado ¿no? el gran olvidado es pues al final las personas que viven o que han picado ¿no? y han comprado ese pedacito de tierra y viven y viven en él ¿no? entonces pues vemos que claro el paisaje que se nos presenta es un es totalmente ecléctico ¿no? porque cada en cada parcela pues cada persona tiene su su espacio de micro libertad y construye pues todo aquello que que quiere en el donde en otras o cuando anteriormente o lo normal sería ¿no? que compartiéramos servicios que compartiéramos piscinas que compartiéramos pistas de tenis y no que cada cual pues tuviera una ¿no? entonces a estas personas con que hicimos a quienes hicimos pues estas preguntas les preguntamos de qué manera o cómo llegaron a vivir aquí ¿no? de qué manera o cómo cómo construyeron estas casas cómo se vive hoy aquí y qué piensan sobre el futuro de estos lugares ¿no? y por otro lado si se sienten de aquí es decir si estos tejidos son capaces de transmitir esta sensación de identidad pues que tenemos en otros lugares o en pueblos o en pueblos ciudades ¿no? por un sobre todo por un tema de que es un un lugar muy poco elegible y es decir pues entonces no lo acabas reconociendo ¿no? o sea que acaba como multiplicando como una metástasis por todo el territorio ¿no? vale y entonces mientras íbamos conversando y mirando y visitando porque vivimos envueltos ¿no? de este paisaje tan múltiple vemos ¿no? y empezamos a ver que muchas de las casas que se construyen pues que se han construido poco a poco y tienen origen en la segunda residencia hacen referencia a otras geografías españolas ¿no? pues de repente vemos casas que parecen cortijos andaluces o parecen caseríos vascos o bien pues tienden a ser pues más como una masía ¿no? y esto pensamos ¿no? pues tiene que ver ¿no? con que esta gente ¿no? que vienen a vivir a la ciudad que marchan y migran de sus tierras pues a Cataluña en este caso tienen la oportunidad de comprarse este terreno y entonces construyen en él según sus anhelos y sus orígenes y su imaginario ¿no? sin tener en cuenta el global y entonces nos damos cuenta ¿no? de que existen pues tipos de construcción en estos microcosmos que se juxtaponen pues por ejemplo desde tipos más cultos digamos ¿no? que son construidos dibujados pensados ¿no? por bonets coderks sostras ¿no? pues pero por otro lado conviven el vecino es tal vez pues una una réplica de una de una masía o bien un un casas que recuerdan a a otras geografías como hemos dicho o bien incluso pues son fruto de una promoción y tienen totalmente un fin tienen un fin comercial ¿no? con el fin de que el promotor construye esa casa para que piques y muchas veces utilizando hasta incluso imaginario que tal vez venga de Estados Unidos o de series de la televisión que tanto consumimos y que al final no tienen nada que ver con nuestros orígenes pero que convivimos con ellos ¿no? aunque no físicamente estemos en Estados Unidos pero los conocemos los conocemos todos y entonces queremos vivir como viven en la televisión por ejemplo y con todo esto configuramos este este mix este poster con el cual pues íbamos conversando con la gente y mirábamos estos dibujos a la vez para ir viendo pues como reaccionaban al ver unas u otras cuáles les gustaban más o menos ¿no? y este es el paisaje que tenemos es decir cada cada casita y esos son kilómetros y kilómetros de costa pues bien cito unas cuantas unas cuantas frases ¿no? pues mis abuelos venían a veranear aquí cuando nací pues mis padres compraron el chalet o mi abuelo vino de Sevilla y era constructor dejaron un folleto en el coche en Belviche y fue por un anuncio y compramos la parcela ¿no? es decir este este paisaje se construye un poco por un poco por oportunidades que surgen y por evolución ¿no? de la familia de cada cual y los anhelos que tienen ¿no? y sobre todo esta es una frase que repiten mucho ¿no? de este es mi terreno y en él hago lo que me da la gana ¿no? pues bien más frases sobre sobre estas estas conversaciones ¿no? pues yo yo vivía en Barcelona ¿no? pero me siento de Tarragona no concretamente de la urbanización sino de todo es decir el sentimiento de identidad hoy en día pues es más volátil seguramente de lo que era antes ¿no? de pues yo era de aquel pueblo o yo soy de tal ahora pues no no existe de esta manera ¿no? y entonces para resumiendo y acabando la reflexión era ¿cómo es posible ¿no? de que un lugar que a unos nos parece pues que limita las libertades que nos separa de la ciudad ¿no? de como tal entendida y como la ciudad pues debería ser un espacio de libertad y de de disfrute ¿no? y de desarrollo etcétera ¿cómo puede ser que la gente vaya y prefiera y siga queriendo vivir aislada ¿no? y viviendo de esta manera ¿no? en estos en este paisaje de cercados ¿no? que esta sería una calle típica que puede estar en cualquier zona de la costa esto es en el Vendrell en Tarragona pero podría ser perfectamente en otro municipio ¿no? pues preferimos ¿no? vivir en estos lugares en estos no lugares de hecho para poder tener nuestro pequeño paraíso pero a la vez ¿no? pues admitimos que vivimos en este pequeño paraíso que está alejado de todo está a 30 minutos de cualquier núcleo urbano próximo pero trabajamos en Barcelona trabajamos en Tarragona ¿no? con lo cual estos desarrollos que no podemos entender de manera aislada porque los miramos y no podemos comprender cómo la gente ¿no? pues prefiere vivir ahí se pueden llegar a entender cuando los miras desde lejos y comprendes ¿no? que la persona que vive o se ha marchado ¿no? a vivir a estas urbanizaciones pues resulta que está yendo cada día a Barcelona en coche ¿no? esto ya lo que nos da es que existe esta infraestructura que va más allá de los límites municipales etcétera ¿no? que este este sistema que de segunda residencia que se transforma en primera que ya ha colonizado toda la costa pues está sirviendo como ciudad dormitorio a las ciudades principales vale entonces después de hacer todo este viaje ¿no? después de 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 por un lado ¿no? mirar a este paisaje y no querer mirarlo porque no lo entiendes o porque no 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 preferimos ¿no? desde desde la profesión desde la arquitectura mirar aquello entendible ¿no? después de de hacer esta pequeña inmersión pues nos damos cuenta de que podemos ver más allá en 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 estos en estos desarrollos ¿no? que poco a poco van consolidando en algunos lugares y en otros pues 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 no ¿no? y nos interesa saber por qué porque hay lugares en donde en donde en donde han asentado mejor y donde la gente está apostando más por por ir a vivir pues tal vez se den las las condiciones para para ese desarrollo en cambio habrá otros pues que están en la montaña o están demasiado lejos ¿no? y tenderán poco a poco seguramente a desaparecer o a desurbanizarse ¿no? entonces una una reflexión era pues que queríamos mirar de hecho mirar de frente al paisaje que que entendiéndolo más que criticándolo de golpe ¿no? y entonces verlo ver la parte más humana desde la gente que vive en ellas ¿no? y que que señales nos están dando porque es una crítica al final a las ciudades nuestras de hoy ¿no? porque como humanos al final pues preferimos tener nuestro pedacito de tierra de suelo ¿no? y y bien ojalá podamos de este paisaje más cotidiano pues sacar algunas lecciones para la ciudad de de hoy y y de mañana bueno muchas muchas gracias y y hasta hasta aquí la ponencia gracias gracias Ana vamos a continuar entonces con con Gina que la teníamos la teníamos ahora en el chat a ver dónde está Gina se nos ha marchado ah no Gina estás vale sí listo estás vale se me escucha sí 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 a ver espera que te voy a te presento buenas tardes sí Gina M. Núñez Camarena presenta presenta una ponencia que ha elaborado también con Marc Loren Méndez título de ponencia los caminos purépechas en su jerarquía de ser un corredor patrimonial o sea nos vas a hablar de un tema michoacano mexicano cuéntanos a ver claro sí hola buenas tardes antes que nada soy Gina Núñez pero por la tecnología tuve que entrar en una en un en un usuario alterno así que no soy Álvaro López eh comparto pantalla vale a ver permíteme sí 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 listo se observa no 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 ya se observa está cargando a ver sí no no te vemos eh ni se puede compartir la pantalla vemos una pantalla que dice está compartiendo la pantalla sí ya ahora vemos ya como el fondo ahora sí ya estamos viendo la presentación perfecto listo bueno bueno pues ahora les voy a presentar yo un tema de de México de la región occidente donde prácticamente hoy en día este territorio es reconocido por el turismo y el impulso que se promueve sin embargo lo que desde nuestra hipótesis y nuestra postura defendemos que hoy el el turismo se centra prácticamente en los núcleos en los núcleos urbanos quedando de fuera el reconocimiento y la visibilidad de recursos que están fuera del de los límites que son los centros urbanos es por ello que queremos contextualizar la importancia que para nosotros supone suponen los caminos y su y su posible jerarquía de ser reconocidos como un corredor patrimonial eh como antecedente pues eh desde las culturas ancestrales la cartografía y los mapas históricos nos muestran la importancia que han tenido los caminos tanto en algunos momentos para consolidar el territorio describirlo o en su defecto para eh diseñar estrategias de de expansión y consolidación de territorios este mismo caso lo podemos ver y identificar en los procesos históricos en los cuales se fue reconociendo y conociendo el nuevo territorio que sería en este caso en una primera etapa la nueva España posteriormente eh una república y posteriormente un territorio que sufre una pequeña disección del territorio original para entrar en contexto pues hablamos de la región purépecha de de México que se encuentra en el occidente del estado perdón en el occidente de México mucha una de las regiones más importantes turísticamente a nivel nacional e internacional es la región del lago de Pátzcuaro eh nacional e internacionalmente es reconocido por la festividad y la tradición del día de muertos entonces sí que tiene una un reconocimiento turístico importante sin embargo se dejan de lado eh recursos y elementos que han sido eh parte importante de la consolidación de este territorio rápidamente eh los caminos a través eh para contextualizar esta importancia hicimos una revisión de los caminos a través de la percepción histórica que esto nos muestra la antropización y la ordenación que este territorio ha tenido a lo largo de la historia para eso analizamos desde los primeros indicios de la cultura purépecha asentada en la región del lago de Pátzcuaro hasta su reconocimiento a día de hoy como una de las regiones potencialmente turísticas a nivel nacional e internacional como lo dije en la época prehispánica esta región tuvo una de las principales culturas que fue la purépecha alrededor de este territorio o de este lago se establecen las tres capitales importantes del estado tarasco que son hoy en día los municipios de Pátzcuaro y Huaxio y Tzintzunzan como podemos observar las primeras la primera ordenación de este territorio se establece en las mesetas más altas de la cuenca del lado de Pátzcuaro lo que viene a concretar que para ellos lo importante era la visión que tenían acerca de esta región porque naturalmente esta región tiene cuatro entradas y cuatro caminos a través de los cuales la cultura purépecha o el núcleo político identificaba a las personas que venían en búsqueda o en búsqueda de ayuda o en búsqueda de algún conflicto en este caso en la época prehispánica existen lo que se reconocen como los hanamús que los hanamús son las piedras o los petroglifos donde esta cultura deja asentado de manifiesto la importancia que para ellos tenían los caminos y en este caso nos están mostrando el trazado natural de esta parte del territorio como podemos observar esta es la visión que se tiene desde los núcleos políticos que les he mencionado actualmente las flechas que observamos en color amarillo son los accesos naturales para incorporarse a la cuenca y desde este lado de la cuenca nosotros podemos observar las poblaciones que en su momento dependían de los núcleos políticos que estamos analizando que son las pirámides que acabamos de ver anteriormente ya en la época prehispánica perdón en la época colonial con el asentamiento de las órdenes religiosas se va reestructurando y reordenando este territorio con lo cual las las ciudades prehispánicas que acabamos de ver se convirtieron en las ciudades principales de esta nueva reordenación histórica y cultural lo cual trajo consigo la la transformación del territorio y del paisaje endémico con la visión ahora y la construcción de asentamientos vinculados a las órdenes evangélicas la construcción de edificios religiosos se hicieron nuevos asentamientos los cuales en la mayoría de los de los casos en esta cuenca vuelven a tener una reordenación urbana ya con atrasa ortogonal tal y como comienzan a ser en la mayoría de las nuevas ciudades creadas por los españoles asimismo en la cartografía de la época nos muestra los accidentes geográficos como hidrográficos disculpa como ríos lagos lagunas importantes para esta región así como los accidentes topográficos al principio se desconoce o se da una importancia leve a los caminos sin embargo la historia de la cartografía nos va mostrando como va apareciendo recursos que a día de hoy identificamos como patrimonio como lo podemos ver en esta misma cartografía siguen repitiéndose los elementos como los sitios de culto tanto el culto de la cultura prehispánica como lo de la nueva cultura española asentada en esta región ya comenzamos a identificar la traza urbana de las poblaciones anteriormente las poblaciones se identificaban mediante las iglesias y en esta nueva cartografía la evolución de la identificación de las poblaciones empieza a verse con la representación de las viviendas y como observamos los caminos comienzan a tener una mayor importancia y un vínculo estratégico como el eje a través del cual se va entretejiendo todo el nuevo orden del territorio alrededor de la cuenca posteriormente van evolucionando y al territorio van llegando científicos y gente europea interesada en conocer estos nuevos territorios y comiencen a hacer nuevos levantamientos de los caminos y de las poblaciones se comienza a mostrar con un mayor énfasis no solamente el territorio y su morfología sino ya las características a través de las cuales la población accedía a ciertas actividades propias que le permitía que le permitía el subsistir día a día entonces es muy leve pero en esta cartografía podemos identificar que esta población se dedicaba a la pesca y el trazado de los pequeños caminos que se encuentran a la vera de la cuenca del agua ya más específico la misma descripción y el contexto de los viajeros en este caso de 1764 tenemos este diario de viaje de autor Ajofrín quien quien muestra cómo se encontraba localizado y dispuesto la ordenación de la ciudad de Pátzcuaro que comienza a tener una importancia jerárquica respecto a las poblaciones que se encuentran dispuestas alrededor de la cuenca del lago entonces poco a poco en el imaginario comienza a ser más importante esta ciudad respecto a las demás poblaciones localizadas en el lago y lo importante es que nuevamente los caminos toman una jerarquía importante en el contexto y en la caracterización de la ciudad nuevamente a principios del siglo 20 los naturalistas europeos se llegan a esta a esta región y nuevamente continúan haciendo el levantamiento de las poblaciones y en muchos casos la reubicación de las poblaciones indígenas se trasladaron a poblaciones cercanas las cuales ya como lo dije anteriormente se caracterizaba por esta traza urbana y ya los caminos comienzan a ser un nuevo un nuevo elemento que ya no se desvanece de toda esta cartografía como lo vimos en el en el mapa en la cartografía anterior fue a principio fue a a principios del siglo 20 sin embargo en esta misma época aunque ya había una cartografía un poco incipiente empieza a llegar a este territorio una una economía proveniente y una economía e industrias provenientes de los Estados Unidos que en que se desencadenó esta situación en una nueva reordenación y jerarquía de estas poblaciones los caminos comenzaron a a ser más importantes ahora no para la ordenación del territorio y la comunicación de las personas sino para la ordenación de una nueva actividad económica que vincularía una nueva etapa o una nueva época de antropización del territorio y esto se da claramente con la llegada del ferrocarril el punto azul es la ciudad de Pátzcuaro la que como les comenté comenzó a tener una mayor jerarquía de dentro de la cuenca del lago entonces en esta época el el territorio ya se promovía fuera de México como una región importante para su disfrute de para el disfrute del paisaje natural entonces desde Estados Unidos ya se promovía esta ciudad y la vendían ya como una ciudad donde no había pasado el tiempo entonces es en esta época llegaron científicos y viajeros que a través de sus libros y diarios de viaje describían claramente cómo era la situación de esta de este de este pueblo que era poco conocido fuera del contexto nacional dadas estas condiciones los caminos comienzan a mejorar sin embargo nuevamente el centro urbano comienza a ser la región de toda esta cuenca con una con una mayor aceptación y percepción visualmente para para el turista bueno en este caso eran viajeros o interesados en conocer la morfología y la naturaleza de la región aún no se promovía los viajes como turismo entendiendo que esta que esta región era impulsada para el beneplácito de los de estudios geomorfológicos ya que en su cercanía se encuentran distintos volcanes que era lo que en su momento atraía a nacionales y extranjeros ya en una etapa contemporánea y ya con la entrada y con el impulso del turismo esa nueva región comienza a ser reconocida o más bien el gobierno de México lo promueve como una de las regiones más así literalmente la vendían como una región pintoresca a través de la cual no pasaba el tiempo y se podía y podía detenerse dentro de estas poblaciones entonces en este mapa pintoresco que podemos decir que en esta época comienza la cartografía a reconocerse como pintoresca porque se promovía el turismo en estas regiones identificando recursos importantes en el territorio como lo hemos comentado los caminos y el ferrocarril a partir de esta cartografía se hace un con una percepción se tiene una percepción de que todas las poblaciones deberían de ser en color en color ocre y las fachadas en color blanco entonces el paisaje urbano de estas poblaciones comienza a transformarse en esta variación bicolor de las fachadas de cada uno de los asentamientos dentro de esta cuenca y volviendo aunque las demás poblaciones existentes dentro de la cuenca tenían importantes recursos históricos y para ser valorados siempre se promovía y se impulsaba el conocer y el visitar Pátzcuaro respecto al resto de las poblaciones localizadas en esta cuenca ya en una época contemporánea el gobierno de México hace una una etiqueta turística llamada pueblos mágicos donde ciertas poblaciones dentro de esta cuenca se reconocen por ser atractivamente turísticas de 15 poblaciones que se encuentran en esta región únicamente dos son reconocidas como con esta etiqueta turística sin embargo esta curtiduría temática hace que pase o que se que no se visibilicen los demás recursos que forman parte de la identidad que ha impulsado la consolidación de este territorio y su ordenación a lo largo del tiempo nuevamente en esta cartografía identificamos una estrategia actual y vigente que se llama la ruta Don Vasco la cual nos impulsa o más bien nos promueve a conocer las iglesias de todas esta región de todas estas poblaciones que se encuentran alrededor del lago cuando con este con este tipo de recursos únicamente se pone en valor la arquitectura proveniente de la época colonial cuando todavía quedan muchos vestigios prehispánicos y contemporáneos visibles y vigentes alrededor de este territorio sin embargo todas estas estrategias han incidido en únicamente poner en valor la la arquitectura religiosa de la época colonial y en estos en estos dos en estas dos cartografías que son parte de la promoción local o regional de la de la cuenca se promueve el visitar tanto esta región en dos épocas puntuales que es Semana Santa o en su defecto la noche del día de muertos y nuevamente incidiendo en únicamente valorar una de las de las 15 poblaciones existentes aquí cuando cuando en el en el mapa del lado derecho podemos identificar la las indicaciones de otro tipo de patrimonio que se encuentra fuera de esta de esta población y que es importante que sea reconocida y que se visibilice también es importante decir que la cartografía que se encuentra del lado izquierdo es promovida por una institución gubernamental y la del lado derecho es realizada por la población local entonces la población local desde la sociedad civil impulsan la que se promueva y que se conozca el recurso sus recursos históricos y que ellos forman y que ellos consideran que son parte de su identidad y de su propia cultura y que no una etiqueta turística hace que la riqueza se concentre en una sola población y algo importante para ellos sigue siendo y son los caminos los caminos que unen y que jerarquizan y que entrelazan todas estas poblaciones existentes en el en el lago ¿por qué? porque es importante para ellos porque a través del tiempo no se han perdido las huellas originales de los caminos que unían a las poblaciones prehispánicas aún con la colonia y aún en la época en la que México en la que esta región ya perteneció a un país independiente se hicieron nuevas carreteras alrededor de esta cuenca sin embargo los caminos originales que son los que como lo comenté entrelazan todas estas poblaciones y sus sitios más importantes no se han perdido las huellas y son lo que realmente la gente local promueve y le da el valor que tal vez desde el ámbito turístico no se ha reconocido a día de hoy y nada hay que ir cerrando que ya te pasaste un poco del tiempo y tenemos que cerrar la sesión y ya nada más para concluir pues aquí nada más todo lo que hemos comentado se resume en esta cartografía de que no nada más una una perdón de que no nada más una una población es la que la que mantiene la vigencia histórica y patrimonial de esta cuenca sino de que todas las poblaciones suman la importancia de los caminos que le dan la identidad a toda esta cuenca muchas gracias Omar no sé si puedes es que Omar me escribió que se está quedando sin batería entonces no sé si si puede conectarse no no ahora te escuchamos Omar estás en silencio nada más tienes que activar no voy a poder no voy a poder hablar espera a ver un poco vale si quieres mientras tanto yo puedo ir haciendo unas unas anotaciones de las diferentes presentaciones que tuvimos esta esta mañana vamos a ver ok este bueno sobre las primero que todo decirles que muy interesantes los trabajos en el caso de Marina el tema del space syntax me gustaría saber si opinas que es fácil combinar el space syntax con metodologías más cualitativas porque es sin duda una de las nuevas estrategias de análisis urbano que nos brinda posibilidades de estudio diversas pero si he escuchado también como esa debilidad de poder combinar esa metodología con elementos más relacionados como con la percepción o la opinión de la población también tenía para Rogerio una pregunta sobre el tema de Joaquín Guedes que efectivamente pues creo que la mayoría cuando nos hablan de Brasilia pensamos en Lucio Costa no en Joaquín Guedes entonces creo que eso es también interesante rescatar porque uno como que ya se queda como que ah es Lucio Costa el que la hizo y muchas veces siempre hay otros planificadores que han dejado una huella en todas estas en todas estas elaboraciones históricas como las nuevas ciudades que es todo un tema que además ha sido como bastante controversial digámoslo así y el tema de tener las escuelas como ejes de organización en algunas de ellas me parece súper interesante la verdad que no muchas ciudades ciertamente y hoy es común hablar como de la planificación en torno a los sistemas de transportes ese tipo pero en torno a las escuelas se me hace muy particular entonces quería saber si has visto en otros contextos fuera de Brasil que también hayan sido en las escuelas puntos digamos claves de anclaje para una ciudad Ana también Ana más que una pregunta en realidad te quería hacer un comentario es que me hace mucha gracia porque lo que estabas exponiendo pasa mucho de este lado de este lado del mundo me refiero de las ciudades que somos unas ciudades más extendidas poco densas y que estamos muy ya como muy metidas en las montañas y en las partes rurales donde entonces ya digamos esta dicotomía entre ciudad y ruralidad no es tan no es tan en absoluta como lo es en las grandes ciudades verdad que es muy claro lo que es la ciudad y lo que no lo es entonces siento como que ese fenómeno que se empieza a ver de que lo que antes era una segunda casa ya hoy no lo es aquí ha sido como muy pues muy común que se dé a lo largo del tiempo entonces es curioso ahora como este fenómeno también va transformándose y me imagino pero esa era tal vez como la observación que quería hacerte y ver si lo han analizado qué tanto de todo esto se debe al valor del suelo urbano verdad cuánto de todo eso está sucediendo porque como ya no puedes vivir en la ciudad entonces te vas a vivir a la segunda casa que es lo que lo que puedo verdad lo que puedo acceder y finalmente a Gina también quería hacer un comentario que te estaba escuchando y hace no mucho salió un un texto sobre el camino olvidado de Santiago Compostela y muy interesante porque también hablaban cómo estos grandes sí son verdad caminos verdad hay muchas formas de llamarlos pero que que tienen una riqueza cultural histórica sin sin precedentes se están retomando se están retomando hoy en día en muchos países como elementos como elementos claves para reactivar pequeñas poblaciones o zonas que a partir de todo ese patrimonio cultural histórico que tienen entonces quería saber si además de lo que cuenta sobre los caminos de los purepechas si has visto que también se está dando en algunos otros contextos algo similar a lo que has estado estudiando en tu doctorado bueno ahí yo les chorría a todos una pregunta pero si quieren vamos igual en orden y además si ustedes quieren comentar algo claramente porque Omar creo que no no está logrando conectarse vale pues pues comienzo muchas gracias Elga por la pregunta y yo creo que como bien has dicho tú yo creo que son dos métodos que se complementan o sea que uno puede trabajar sin el otro obviamente tú puedes trabajar con Spacing sin tener en cuenta lo otro pero yo creo que al unirse y al mezclar por un lado este software más técnico que se centra solo en el trazado como tal y en el dibujo por así decirlo en la línea en el mapa mental en el mapa de segmentos se complementa y trabaja muy bien con algo más más personal por así decirlo que simplemente son 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 como decirlo factores más subjetivos como el simple alborado de las calles el ancho de las aceras o el tráfico que tiene una calle comparándolo con otra o la pendiente que yo creo que que influyen más a la hora de elegir por qué camino o por qué zona de la ciudad te quieres mover antes de ver simplemente si hay más o menos distancia entonces estaría muy bien que ese software incluyera todo este tipo de parámetros más subjetivos pero pero creo que precisamente por el término subjetivo es más complicado que los incluyan entonces hay que hacer ahí como un tándem entre ambos entre ambos métodos gracias marina que opinión posso hacer una pregunta para marina claro marina como vocês fizeram la coleta de datos sobre deslocamiento de las populaciones contaron personas las ruas usaron imagens como fizeram la coleta de los datos para saber donde las personas pasaban donde no pasaban si te he entendido bien creo que me está preguntando por como he conseguido todos los datos acerca del la contagem de personas la contagem de las cajas la enlaje de satélite todo ha sido por cartografía y por datos que hay en el archivo de mi propia ciudad de la ciudad de Cáceres son todos mapas y datos de archivos pero y el fluxo de personas contan ese fluxo de personas la propia ciudad cuenta el flujo de personas y la conectividad y la integración todo eso lo da el software tú te dibujas el plano de la ciudad y lo lo introduces en el software y te da todos esos datos por colores y luego tú ya tienes que ir analizando y sacando conclusiones de por qué sale un nivel más alto un nivel más bajo así eso funciona si tienes una ciudad eficiente que tiene datos que colete los datos tienes que conseguir un buen plano de la ciudad y reinterpretarlo bien en un mapa de segmentos claros ok bueno obrigado elga pela pregunta sobre Brasília es muy interesante porque Brasília fue alvo de un concurso no fue hecho apenas un plan de lúcio costa fue hecho un concurso y evidentemente participaron los principales arquitectos y urbanistas del país todos querían hacer el proyecto de la capital de la nueva capital y y tuvimos varios grupos diferentes que podemos organizar como arquitectos de sao paulo arquitectos do rio de janeiro como una generación más antiga que hace parte de lúcio costa que hace parte de la nueva artigas por ejemplo rino leve y otros y una generación más nueva que era que hace parte de joaquín guedes que solo tenía tres años de formado de graduado como arquitecto y dos arquitectos além de joaquín guedes Jorge Wilhelm también participó Jorge Wilhelm y Joaquín guedes fueron dos principais urbanistas da segunda metade da geração posterior a lúcio costa y ya participaron muy jóvenes de este concurso entonces existen algunos trabajos que mostram todos los proyectos que mostram sobre todos los proyectos incrivelmente los proyectos no fueron guardados no fueron arquivados algunos se perderan algunos sabe-se muy poco el memorial del proyecto de Joaquín guedes del grupo Stan fue encontrado por la familia en una sala en una fazenda que él tenía en 2016 entonces un documento de esta importancia simplemente no se tenía acceso por 60 años es un absurdo que no se tivesse feito un museo con todos los proyectos un archivo con todos los proyectos de un concurso que ya nace histórico no es todo día que hacemos una nueva capital para un país del tamaño del Brasil pero no es cierto que ese concurso fue muy criticado porque creían como que realmente ellos no merecían haber ganado porque no habían presentado un plan realmente bien elaborado etcétera sino que casi que el gobierno les dio como les hizo el favor de darles a ellos el ganen el concurso pero que realmente no era el que se lo merecía evidentemente un concurso de ese siempre va a dar polémica si o plano evidente todos querem fazer e as principales estrelas do urbanismo né claro os no vencedores sempre vão reclamar mas o plano realmente o plano do Lúcio Costa era o mais sucinto o mais esquemático o mais esquemático exacto sim o plano do M.M. Roberto por exemplo era extremamente detalhado são dois irmãos né os irmãos Roberto são famosos o plano de Vila Nova Artigas era extremamente detalhado mas conhecendo todos os planos e hoje estudando profundamente um deles mas o concurso de uma forma geral não há como negar o papel o valor do plano do Lúcio Costa é muito compreensível que ele tenha ganho mas claro que é uma há um pouco de decisão particular né e sim Lúcio Costa era um um urbanista muito bem relacionado com inclusive Oscar Niemeyer era membro do júri e tinha sido seu seu estagiário em seu escritório né então sim havia uma boa correlação mas não é um absurdo que Lúcio Costa tenha ganho pelo contrário é um plano que tem muito valor assim indiscutivelmente apesar de todos os pesares que nós conhecemos hoje em dia mas para aquele momento histórico apesar das críticas que o próprio Guedes faz depois que são interessantes mas sim há sempre uma polêmica sobre as escolas elas vêm na verdade do Clarence Perry né da unidade de vizinhança do Perry que já falava sobre as escolas como centro como medida de uma vizinhança né de uma unidade de vizinhança depois isso vai para o plano inglês de Abercrombie vai para o até para para Ville Radiesse para Chandigar isso aparece em vários momentos Le Corbusier utiliza o meu ponto no trabalho é se essa modulação pela escola nasce da teoria do Clarence Perry das unidades de vizinhança porque Joaquim Guedes e depois eu descobri também Le Corbusier não utilizam a palavra unidades de vizinhança utilizam o termo setores sim entendeu e há na verdade no conceito de unidade de vizinhança uma ideia de restrição da vida social a vida social se daria dentro daquele daquela área geográfica daquele bairro os contatos sociais seriam restritos e Guedes Le Corbusier não queriam isso ele estava muito mais relacionado aos planos dos Smithson que naquele momento já tinha acontecido o oitavo e o nono cian o oitavo não o nono cian em que esses princípios já estavam em revisão então por esse lado o plano do grupo Stan para Brasília teoricamente no debate teórico ele é muito mais avançado do que o Lúcio Costa e que a maioria dos concursos dos participantes que estavam muito ligados à carta de Atenas ainda que naquela época já tinha mais de 20 anos né o grupo Stan estava muito mais atualizado na discussão e depois Guedes vai continuar utilizando a escola sem jamais utilizar o termo unidades de vizinhança porque não queria essa ideia de restrição mas uma vez que as crianças pudessem acessar a escola e a vida cotidiana quase que sozinhas porque não tinham que fazer grandes deslocamentos podiam ir até andando para a escola os adultos estavam liberados para aproveitar tudo que a cidade grande teria para oferecer é uma mudança definitivamente e tem sentido também essa visão tem muito sentido claro isso já hoje em dia não aplica porque trasciende muito isso mas tem sentido muito obrigado Rogério o mais já te vejo já te vejo vale eu uma pergunta para Rogério a última cidade de que falaste na exposição na ponência é Carabena Caraíba Caraíba vale sim pois não sei se se o tenéis localizado mas no mas grafí de la manzana há uma recuperação de uma morfologia histórica o tenéis localizado essa é uma morfologia histórica que surge de Exémenis que é um urbanista renascentista valenciano sim você diz o desenho dos edifícios la morfologia não se é ok eu lhe deixo também uma pergunta a Ana e a Gina também enquanto não estava Buenas a todos otra vez. Decías, Elga, que en el otro lado, me oís, ¿no? Sí, se reproduce mucho de esto que he explicado como fenómeno y somos súper conscientes de que es así, quiero decir, y seguramente en nuestra geografía se da de manera, aunque a nosotros nos parece máxima y ya como que se da en gran escala para nuestro pequeño territorio, seguramente en otros lugares se da de manera aún más vasta y de manera más vasta y seguramente sería muy interesante hacer esta comparación, incluso ponerlo de lado de cómo funcionan en unos lugares versus cómo funcionamos nosotros aquí y cómo se puede llegar a vivir o a mezclar todo. Y luego comentabas también sobre si tiene que ver con el valor del suelo en la ciudad respecto de la periferia y tremendamente sí, ¿no? Y aún más lo estamos viendo cada vez. También con la pandemia se ha acentuado. La gente ha tendido a salir, bueno, pandemia y economía, ¿no? Vienen un poco las dos cosas juntas, ¿no? Y estamos viviendo esta especie de éxodo de la ciudad hacia toda la periferia que hace como de cojín hacia, bueno, zonas más rurales, pero que son urbanizadas o que tienen este origen en urbanizaciones pues de montaña y de costa, ¿no? Tendríamos como estas dos variantes. Por un lado la costa, pero luego también está el interior donde también se da este tipo de tejido, ¿no? Bueno, no sé si iba un poco por ahí, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. Perfecto, Ana. Sí, Ana. Ana comentaba, sí, hola. Ana comentaba de que si en algún momento es posible que estas urbanizaciones que en origen fueron asentamientos difusos, que se fueron colmatando, que si en algún momento, creo que dijiste de pasada, que si en algún momento podían tener tanto carácter urbano como para convertirse en ciudades, ¿no? Yo creo que es improbable. Es improbable porque generar vida urbana en este tipo de asentamientos es complicado. Yo creo que sería casi que imposible. Podrían existir determinados puntos de tensión donde se cree un cierto interés, una cierta densidad de... Tensión y una... Sí. Pero yo creo que como... Improbable. Es improbable. Sí, nosotros también, ¿eh? Cuando hacemos esta afirmación es dudosa, ¿no? Y es para pensar sobre ello, ¿no? Y ponerlo como en cuestión porque también es un poco un drama, ¿no? Cuando te encuentras tantos kilómetros de costa construidos y resulta que no puedes generar ciudad... Bueno, no generan ciudad, ¿no? Y entonces está como... Debemos intervenir, entiendo, teniendo en cuenta pues múltiples factores, seguramente estudios de todo tipo, ¿no? Pero debemos hacer algo con esto para que sea seguramente vivible porque, otra mente, este tejido seguirá existiendo de esta manera, ¿no? Ahora mismo en invierno pues está desolado y vacío. Habrá lugares donde se mantiene. Y también tengo que decirte que sorprendentemente hay lugares que están sensiblemente cerca de algunos núcleos que corresponden a estas urbanizaciones y que por su cercanía a los pueblos o a los núcleos pues acaba... no es un ideal, o sea, no es un ideal de ciudad, pero sí que tiene este mínimo de tensión y sí que acoge pues a tanto aquella persona que trabaja en la capital, pero también puede... los hijos pueden ir a la escuela, ¿no? Del pueblo, ¿no? Entonces, pues está como esta posibilidad, pero que no está tejida en ningún caso aún con los cascos urbanos, ¿no? Bueno, es un campo que es interesante de cuestionarnos y de ir para allá. Y sobre todo yo creo que el planeamiento como se ha generado hasta este momento, pues es un planeamiento prácticamente que lo más importante son las edificabilidades, la volumetría, la ocupación de suelo sin preocuparse por otros parámetros. O sea, por otros parámetros. Entonces esto, claro, mientras no empecemos a ver el planeamiento desde también una visión histórica de cómo se han ordenado, de cómo se han entretejido todos estos territorios, pues va a ser improbable que llegamos a conseguir... Que se ocurra, totalmente. Que se ocurra, que se ocurra. Entonces yo no sé en qué momento nuestros planes generales van a ser... Se van a ceñir única y exclusivamente a puros cálculos de edificabilidades, ¿vale? Y van a ir a un paso más. Van a ir a un paso más. Porque, por ejemplo, todos estos desarrollos que tú nos has contado, pues básicamente es una calificación de suelo, una parcela mínima y una edificabilidad. Ha surgido por esos tres parámetros. Entonces... Unas distancias a los lindes y ya. Eso es. Distancias a los lindes y ya está. Y no tiene más. Entonces, eso es muy complicado de darle un desarrollo futuro que coja un carácter urbano. Porque surge como ha surgido, ¿entiendes? Sí. Y a la vez está este tema que no... Bueno, por el tiempo y todo, pues tampoco incides, ¿no? Pero está el tema de los lindes y las vallas que delimitan estas casas y que al final conforman estas calles. Que son... Que es la misma calle en un lugar que otro en otro y dificulta tanto y cuestiona tanto el modelo y después también el coste que eso supone, la urbanización para municipios que no tienen capacidad para cuidarlos, ¿no? Y creo que esas barreras crean también una convivencia bastante... que no fluye. Nula. Es nula. Entonces, son fronteras para defenderse, ¿no? Para intentar dentro de tus... Y contra más altas, mejores, sí. Eso es, eso es. Entonces, no sé, va creando ahí una problemática acumulativa que al final no se resuelve. No se resuelve. Sí. Sí. Gracias. Toda una discusión que tiene mucho, porque además, como digo, se repite en diferentes contextos y es sin duda algo que hay que ver cómo trabajarlo para que no siga sucediendo, ¿verdad? Sí, es complicado porque realmente los planes generales tienen una visión política y especulativa que al final, pues esto es un engranaje que ya está muy compacto y meternos y decir, ¿y por qué no estudiamos la forma urbana? ¿Y por qué los diferentes desarrollos de la trama y bordes de trama, las creaciones de los tejidos mediante sumatorias de tramas y de bordes? ¿Por qué no nos metemos un poquito más en eso para ver cómo podemos ir concatenando el desarrollo urbano? No haciendo desarrollos aislados que al final crean estos guetos, porque son guetos. De una forma u otra son guetos. Entonces, esto es muy complicado. Yo quería preguntarle a... ¿Está... Ah, sí, Álvaro, vale. Está a... Gina. Gina. ¿Y no existe un itinerario cultural, alguna cosa realmente regulada, inventariada, catalogada, definida, definiendo valores de protección en este corredor, en este camino? ¿No? En realidad sí que existe, pero como lo he dicho, al final todo se concentró en la población de Pátzcuaro y de Tzintzunzan. Entonces, en estas poblaciones existe una protección por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, delimitan el centro histórico de estas dos poblaciones y hay una normativa y las protege. Sin embargo, los recursos culturales y patrimoniales que están fuera del límite urbano o del centro histórico se invisibilizan y pasan como a segundo término. Entonces, si tú ves una guía turística, todo se concentra en los centros históricos. ¿Y qué es lo que te están promoviendo? Pues obviamente la arquitectura y el patrimonio de la época colonial, pero muchos vestigios prehispánicos quedan fuera de este ámbito histórico y patrimonial. Y otra cosa que para mí ha sido de las cosas importantes en este proceso de investigación es que hay una economía circular muy importante entre todas las poblaciones existentes al lado del lago que tú dices que hoy en día a cualquier cosa hecha a mano le llamamos artesanía, cuando en realidad son oficios y son las actividades que le han dado que se mantengan vigentes y que entre un pueblo y otro, a lo mejor para construir una prenda de ropa, alguien hace la tela, alguien hace el bordado, otro la manufactura, entonces son flujos importantes que si no existiera este camino o este corredor histórico, muchos de estos oficios hubiesen ya desaparecido. Y otra cosa importante que la población propia, los purépechas, es tan importante este camino que han retomado el año nuevo purépecha, que claro, eso se perdió en la época colonial, después por diversos intereses, nunca se volvió a retomar y a partir de hace 40, 45 años, población endémica, ellos le llaman a esa tradición el fuego nuevo, entonces llevan como la antorcha de las olimpiadas, entre pueblo y pueblo, llevan ese fuego y van dándole importancia a todas las poblaciones, porque en realidad ninguna para ellos en su cosmogonía, ninguna es más importante que otra, todas están a un mismo nivel y dicen que no necesitan ser poblaciones turísticas ni dedicadas al turismo para que ellos mismos pongan en valor su propio patrimonio, pero todo lo vinculan o utilizan mucho los caminos como el eje conector que vincula todas estas tradiciones y la continuidad de los oficios y la economía de ellos. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. Ese patrimonio rural está prácticamente desprotegido, ¿no? No, claro, está desprotegido y es verdad que tal vez existen tres del patrimonio inmaterial de México, es propio de esta región, que es el Día de Muertos, que es la gastronomía de México, está reconocida, pero es la gastronomía de esta región por las tradiciones que implican desde la cosecha de los alimentos hasta la forma en la que se llevan a cabo y también el tipo de música que se hace allí porque se utilizan muchos de los objetos que se hicieron con la cohesión cultural entre los prehispánicos y los evangelistas cuando llegaron a esta región, pero fuera de ese patrimonio no se ha oficializado la protección de otro tipo de patrimonio que exista en esta cuenca. Entonces sí que los pobladores locales quieren visibilizar sus recursos que muchas veces no es la imagen que nos tratan de dar las corporaciones oficiales o los promotores turísticos. Sí, 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 sí. Vale. Bien, gracias. Pues no tenemos más preguntas. A ver, ¿tenemos alguna pregunta más en el chat o así? No, no. No, yo de mi parte, muchas gracias a todos. Sí. Muy interesante la sesión. Así que espero, bueno, que sigan acompañándonos en las demás sesiones y Omar también, gracias a ti por ayudarnos con esta mesa. Sí, nada. Que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.